12 chicos y chicas de nuestra región, pues sacaran adelante ese proyecto. Un proyecto de emprendimiento de nueva empresa, de nuevas tecnologías, también en algunos casos, que hizo que estos 12 emprendedores y emprendedoras tuvieran el autoempleo como una salida a su carrera profesional y a su carrera de formación, porque algunos de estos proyectos que se han aprobado a través de este programa son precisamente proyectos de fin de carrera. Lazarus es una plataforma, un programa privado de creación y aceleración de empresas innovadoras que pretende ofrecer al emprendedor todos aquellos servicios que el emprendedor necesita desde el inicio o desde las primeras fases de creación de su empresa hasta dos años después de su puesta en marcha. Estamos acompañando al emprendedor durante tres años, por tanto se convierte en uno de los programas, si no el más, no me atrevo a decirlo, pero sí diría uno de los programas más ambiciosos que existe en nuestro país. Se cierra el 18 de octubre y el 18 de octubre el director de emprendimiento de la Fundación junto con un equipo técnico va a seleccionar los 100 mejores proyectos. De esos 100 mejores proyectos, a cada uno de ellos se les va a entrevistar para ver no solo el proyecto sino también el emprendedor. Nosotros vemos muy importante y ponemos mucho foco en cómo es el emprendedor, si de verdad está enamorado de su proyecto, si de verdad está también preparado para llevarlo a cabo, si tiene equipo, si está solo, si es una idea que es suya o que de alguna manera ha surgido. En fin, tenemos que ver el emprendedor porque el emprendedor es el 60% o 70% del proyecto. Un buen proyecto. Con un emprendedor que no cree demasiado en él o que no tiene la fortaleza suficiente y la confianza suficiente para llevarlo en práctica, pues probablemente no será un proyecto exitoso, probablemente.